El vocero de la presidencia Eduardo Sánchez Hernández aseguró que el sistema electoral mexicano es un sistema muy robusto en el que los ciudadanos podemos confiar porque está en manos de los mismos mexicanos y tiene todas las herramientas tecnológicas para garantizarlo. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos avaló en decisión dividida la última versión de la polémica prohibición de viaje emitida por el presidente Donald Trump y que endurece la entrada a esta nación de personas provenientes de varios países, en su mayoría musulmanes. El Instituto Nacional Electoral instalará el domingo 1 de julio 156.857 casillas en todo el país, donde habrá elecciones concurrentes en 30 de 32 entidades, por lo que se podrá votar en una casilla única por los cargos federales y locales. En mayo de este año, la tasa de desocupación fue de 3.2% de la población económicamente activa a nivel nacional, con cifras desestacionalizadas, su menor nivel en 12 años por debajo del 3.5% reportado en el mismo mes de 2017. Con un enorme dramatismo, la selección de Argentina avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo Rusia 2018, al imponerse a su similar de Nigeria por dos goles a uno, y se verá las caras con Francia en la siguiente ronda. La entrega de los premios Grammy a lo mejor de la música en Estados Unidos aumentará el número de sus nominados en los cuatro mejores campos al pasar de 5 a 8, anunció la Academia de la Grabación. Como parte de la celebración por el 75 aniversario del Colegio Nacional, el jueves 28 de junio será inaugurada la exposición Plural como el Tiempo, en el antiguo Colegio de San Ildefonso, anunció su curador, Fernando Cancino.